¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7, gracias por acompañarnos. Nos vamos a comenzar de inmediato con información sobre el Consejo Nacional Electoral Organismo, que dictó un taller al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador sobre el proceso electoral para esta segunda vuelta. La consejera Ana Marcela Paredes fue la encargada de dar la bienvenida a los embajadores asistentes, a quienes explicó sobre las políticas de inclusión que ha impulsado el organismo electoral. No solo que se atendió a más de 800 ciudadanos con discapacidad en el derecho al sufragio en sus domicilios, sino que llegamos a casi un centenar de adultos mayores que pasan sus días en casas de hogares, en geriátricos. De su parte, el presidente del Consejo, Juan Pablo Pozo, resaltó la importancia de la participación de los organismos que hacen trabajo de observación al proceso electoral. Creemos en esta triada de la transparencia, esos tres ejes de transparencia, que es la observación internacional, la observación nacional y la participación partidaria. Pozo hizo hincapié en que los observadores internacionales han participado en todas y cada una de las fases de estas elecciones, desde antes del 19 de febrero. Hemos tenido observación internacional en los tres simulacros previos a la primera vuelta, uno 45 días antes, otro 30 días antes, otro 15 días antes. Los embajadores reconocieron el trabajo desarrollado por el Consejo Nacional Electoral, demostrando así que la comunidad internacional está pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Nosotros estamos dando mucha importancia, ¿no es cierto?, a los observadores electorales, especialmente a la gente que viene de la OEA. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Guillermo Lazo, presentó su sistema de control electoral. En este acto insinuó que desconocería los resultados de las elecciones del 2 de abril, si estos no le van a favorecer. Gracias a Lourdes Tibán, gracias a Lourdes Quiroz. Compartiendo tarima actores políticos históricamente antagónicos, Lourdes Tibán de Pachacuti con Patricio Zucchi Landa de Sociedad Patriótica, César Montúfar y los social cristianos representados por Santiago Guarderas, hoy todos juntos con Guillermo Lazo, quien ante quienes efectuarán su control electoral, buscó posicionar el fraude. Pretende hacer un fraude en el Ecuador, por eso estamos aquí, para luchar contra el fraude del próximo 2 de abril. En un mensaje explícito, convoca a salir a las calles y el resultado les adverso, desconociendo que en un proceso democrático y en una segunda vuelta, puede ser él el vencedor o Lenín Moreno. Vamos todos juntos a las calles a defender la voluntad popular, hasta que se proclame la victoria del cambio, la victoria de los ciudadanos. El equipo de investigadores de Página 12 se hizo presente para hacer las preguntas que se requiere como parte del seguimiento de su trabajo. Mientras tanto, los coidearios de Lazo fueron la fuerza de choque, que se encargaron de alejar a la periodista Cintia García del candidato. A pesar de que esta investigación revela el manejo del patrimonio de Lazo en paraísos fiscales, este desvía la acusación. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido. En esta oportunidad fue muy cauteloso para evitar cualquier contacto con la prensa, concluyendo que para Lazo, la única manera de reconocer los resultados es si él es declarado vencedor. César García, Ecuador TV. Y pese a que Guillermo Lazo reconoce la existencia del banco Banisi S.A. en Panamá, recordemos cómo la investigación del diario argentino Página 12 desentraña lo que está detrás de esta entidad bancaria offshore, según explicó la periodista Cintia García. La periodista Cintia García afirma que Guillermo Lazo, al querer desmarcarse como propietario del banco panameño Banisi S.A., que surgió como una entidad subsidiaria del banco de Guayaquil, el candidato por la alianza Creo Suma terminó autovendiéndose el banco, que él mismo constituyó en Panamá. En contexto, desde el 2014, la normativa ecuatoriana prohíbe a banqueros tener sucursales de sus bancos en paraísos fiscales. Banisi S.A., sucursal del banco de Guayaquil, se constituyó en el 2013 en Panamá. Debido a la vigencia de la ley, Banisi pasó a pertenecer a un holding, es decir, una sociedad comercial que maneja varias compañías. Ese holding tomó el nombre de Banisi Holding S.A. Lo curioso de esto, revela Página 12, es que de acuerdo a documentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Guillermo Lazo aparece como presidente de Banisi Holding S.A., su esposa figura como vicepresidenta y su hijo como secretario tesorero. En el 2016, Guillermo Lazo reconoció, tras el boom de los Panama Papers, ser dueño de este banco, que efectivamente está bajo la tutela de Banisi Holding S.A. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lazo se auto vendió el banco Banisi. El artículo Lazo en jaque por los negocios en Panamá, determina además que en 2015 un informe de la calificadora internacional de Lloyd, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Oberseas, que tiene apenas un capital de 10 mil dólares, mientras que Banisi tiene 300 millones en activos. Y Banisi Holding, que es la figura intermedia, tiene 30 millones de dólares en activos. Ahora, ¿quiénes ponen a los directivos de Banisi Holding? Lo pone la controladora de Banisi Holding, que es Pietro Oberseas. ¿Quién es Pietro Oberseas? Bueno, nosotros creemos que es el propio Lazo. Cintia García en su artículo dice que los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene dos cajeros automáticos en toda Panamá, versión que la aclara el propio Guillermo Lazo. Es un banco con edificios, con personal, con clientes, regulado por la superintendencia de bancos y controlado por la superintendencia de bancos, que paga una tasa de impuestos del 25% en Panamá, que es más alto que el 22% de Ecuador. No hay ningún paraíso fiscal y que además capta recursos del exterior para colocarle al sector productivo ecuatoriano. Sobre la operación financiera de Banisi S.A., la investigación destaca que de acuerdo a un informe de la calificación de riesgo de este banco, el 66% de depósitos que ahí se confían pertenecen a clientes ecuatorianos. La periodista hace ver en su artículo que la superintendencia de bancos de Panamá autorizó al banco Banisi abrir una oficina de representación en Guayaquil y su dominio de internet, banisi.com, se maneja desde el propio Banco de Guayaquil. Y en la mesa de negociación entre la petrolera Odebrecht y Ecuador se encuentra un planteamiento de indemnizar al Estado ecuatoriano por perjuicios. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, se refirió a este tema. 116 millones de dólares habría sido la utilidad que la empresa Odebrecht obtuvo en Ecuador por supuestos actos de corrupción, según el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, mencionó la posibilidad de una indemnización al Estado ecuatoriano de parte de la constructora brasileña por el supuesto pago de más de 33 millones de dólares a funcionarios de gobierno. Tendríamos esos dos puntos de partida para fijar esas indemnizaciones y por lo tanto eso está planteado en la mesa y esperemos una respuesta de Odebrecht. Chiriboga se refirió al planteamiento del candidato de Creo, Guillermo Lazo, de dar a conocer la supuesta lista de llegar a ser presidente 30 días después de la investidura, pese a que es de público conocimiento que a partir de junio de 2017 finaliza el plazo para mantener en reserva estos datos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no va a revelar información por el momento porque ellos están judicializando a la compañía. El primero de junio de este año se va a liberar la información. Lo que está haciendo la fiscalía es, en conjunto con la Procuraduría General del Estado, buscando la posibilidad de un acuerdo con Odebrecht que nos permita tener no la lista, sino la información sobre estos hechos delictuales antes. Para el fiscal de la nación, los pedidos iniciales de la empresa brasileña eran inaceptables. Nosotros necesitamos de Odebrecht todos los hechos de corrupción, quiénes son las personas, en qué contratos se produjeron, qué monto, cuál es la trazabilidad del dinero, esto es dónde se depositaron esos dineros y por lo tanto cuando tengamos esa información daremos lo que la ley ecuatoriana permite, darle un tratamiento de cooperación eficaz a esa información. Jocelyn Demera, Ecuador TV. Regresamos con más noticias. Les contamos que el candidato Lenín Moreno recibió el masivo respaldo del pueblo fluminense durante la mañana y tarde de este martes. Como parte del cierre de campaña en la provincia de Los Ríos cumplió varias actividades. Primero participó de una entrevista con medios de comunicación locales. Seguido de esto, Lenín Moreno, candidato presidencial por el movimiento Alianza País, hizo la entrega de un kiosco como parte del bono Joaquín Gallegos Lara, que aporta al emprendimiento de Carlos Aro, persona con discapacidad. Gracias por la casa, gracias por el kiosco que me han ayudado y me siguen ayudando, gracias por el bono que me han dado. Luego, en un masivo encuentro, Ciudadanos socializó sus propuestas de campaña con los asistentes, donde recibió el respaldo popular. Es una excelente opción que los ecuatorianos debemos de tener, ya que él es el único que puede sacar al país adelante. He venido además a conversar con la gente del pueblo, porque para eso sirve la segunda vuelta, para hablar, para conversar, para dialogar, para tolerar, para entender, para oír, para escuchar y sobre todo para incluir a todos los hermanos dentro de un proyecto. Jorge Glass, binomio de Lenín Moreno, ratificó el compromiso para trabajar por los que más necesitan, con el fin de que el proyecto y las obras de la revolución ciudadana continúen. La siguiente etapa de la revolución, el cambio verdadero, el cambio de Lenín, presidente de todos, presidente de cada uno de ustedes, presidente de los trabajadores, presidente de los agricultores. Asimismo, la ciudadanía confía en el papel que desempeñará el candidato Moreno al llegar a la presidencia, basándose en la gestión realizada durante su periodo como segundo mandatario del país. Además que es un hombre de paz, es un hombre que tiene visión, está dando créditos para los jóvenes empresarios, estamos hablando de vivienda, estamos minimizando el impacto de las necesidades básicas insatisfechas. Hay personas que en verdad necesitamos la propuesta que él dice, entonces nosotros estamos esperando que él sea un electo presidente de la república. Más tarde, el binomio de Alianza País disfrutó del partido Ecuador-Colombia en el Coliseo Jaime Roldós de Babaoyo. Una jornada similar se cumplirá este miércoles en la provincia de Manaví. Con imágenes de Mario Crespo y Marlon Chica, desde Los Ríos, Guadalupe Ayoví, Ecuador, y la coordinadora de organizaciones sociales, docentes y empleados de universidades y politécnicas de Chimborazo, expresaron su apoyo a la candidatura de Alianza País. Un grupo de docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, empleados y estudiantes de esta institución, junto a la coordinadora de organizaciones sociales en Chimborazo, hicieron público su respaldo a la candidatura de Lenín Moreno a la presidencia de la república. Hay que defender las carreteras, hay que defender los puentes que unen a los pueblos y a las familias ecuatorianas, hay que defender, compañeros, los programas sociales que se benefician los niños, los adultos mayores. El presidente de la Coordinadora de Organizaciones Sociales también señaló por qué las bases apoyarán a Lenín Moreno el próximo 2 de abril. ¡Qué rato es! ¡Ven cómo se va sumando! ¡La gente del pueblo! ¡La gente de aquí! ¡Da la guía! Mientras que en un breve discurso se analizó las propuestas de Guillermo Lazo, inscritas en el plan de gobierno presentado ante el Consejo Nacional Electoral, las cuales las calificaron de peligrosas. Aquí dice clarito, en la página 44, racionalizar el sistema de subsidios a combustibles e introducir la competencia, la provisión y abastecimiento de derribados. ¿Qué es de nacionalizar los subsidios de los combustibles, compañeros? ¡Aguien de paquetazo! ¿Sí? Esto está escrito y eso hay que decirle a la gente, eso hay que decirle a la familia, eso hay que decirle a los vecinos, a los amigos, los pedidos, ¿no? A los que estamos abocados si llegan a la derecha a captar el poder. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Los cantantes argentinos León Vieco y Piero publicaron mensajes de apoyo a la candidatura de Lenín Moreno. A estos dos personajes se suma el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, quien pidió a los ecuatorianos no seguir los pasos de Argentina ni tampoco de Brasil. Anteriormente, Lenín Moreno ya recibió el respaldo de intelectuales extranjeros entre artistas y escritores como el argentino Atilio Borón y el cantautor Víctor Heredia. Gremios empresariales, organizaciones de campesinos indígenas, migrantes, trabajadores y otros movimientos creen en la presidencia de Lenín Moreno, que serán atendidas sus demandas porque su plan de gobierno se ajusta a sus aspiraciones. Y con el objetivo de profundizar las conquistas alcanzadas en el país, el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, expresó su respaldo al binomio Moreno-Glass, declaración a la que se unió el colectivo Un Millón de Mujeres con Lenín. Sus representantes manifestaron que van a defender los derechos obtenidos en estos 10 años. Y excompañeros del candidato a la presidencia, Lenín Moreno, destacaron su calidad humana y capacidad de gobernanza para liderar nuestro país. Aseguran que el compromiso de Moreno con el pueblo quedó demostrado desde que fue vicepresidente de la República, tiempo en el que lideró programas en beneficio de personas con algún tipo de discapacidad. Finalmente, pidieron a la ciudadanía que medite su voto para este 2 de abril, día en el que se decide el futuro del país, entre dos modelos contrapuestos, así señalaron. Y el plan de gobierno del candidato Lenín Moreno incluye la continuidad y la profundización de la misión Manuel Espejo. Rocío de Moreno, esposa del candidato presidencial, ya trabaja en este proyecto. Flor Barrera es madre de tres hijos. Dos de ellos fallecieron hace poco. Tienen una enfermedad catastrófica. Ellos tienen distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad terminal y progresiva. Años atrás, el inicio de la misión Manuel Espejo con Lenín Moreno en la vicepresidencia benefició a esta familia con la valoración y entrega de ayudas técnicas. Hemos recibido sillas de ruedas, sillas de evacuar, las camas, colchones de antiescaras. Le dimos como 35 ayudas técnicas. Inclusive le dimos dos sillas de ruedas eléctricas. Que es una política social que debe continuar, dicen. Yo doy gracias porque sí me han ayudado a mí. Entonces, que siga la misión ayudando a las personas con capacidad especial. Y en eso trabaja Rocío Moreno. La esposa del candidato a la presidencia, Lenín Moreno, recorrió varios sectores de Cuenca para evaluar lo hasta ahora conseguido y direccionar la nueva etapa de la misión Manuel Espejo. Volverles a visitar, hacer un censo, ver cómo les podemos seguir ayudando a salir adelante, a tener una vida digna mediante casas que se les va a entregar con toda la sensibilidad. Un censo que ya se trabaja desde hace varios meses atrás. Se lo está haciendo, todos los datos ingresan en un centro de cómputo para tener todas las ayudas técnicas, resolver todas las situaciones que se van presentando. Por eso la confianza de cientos de familias que acompañan la misión. He recibido la silla de ruedas postural, he recibido la cama clínica. Una dignidad para la familia, una dignidad para la sociedad. César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV. Hicemos regreso con más noticias. En la provincia de Manaví, el jefe de Estado Rafael Correa entregó a la ciudadanía varias infraestructuras educativas, todas ellas construidas con una inversión superior a los 30 millones de dólares. 600 niños y jóvenes de 8 comunidades rurales del Cantón Rocafuerte son los beneficiarios directos de la nueva institución educativa entregada por el presidente de la República en el sector Las Papayas. Hoy por hoy estamos viviendo el sueño de un centro de computación, lo que nunca pensamos tener. Un centro de ciencias donde podemos trabajar con la mayor de las amplitudes, donde realmente vamos a poder destacarnos como docentes. La verdad es que es positivo, porque antes no había este tipo de infraestructura y la educación ha cambiado rotundamente con esta nueva revolución. Fueron en total 21 unidades educativas siglo XXI especiales, construidas con material prefabricado a un costo de 370 mil dólares cada una, así como la unidad educativa del milenio en Saquisilí, provincia de Cotopaxi, con una inversión superior a los 4 millones de dólares. Ahora sí, con esa educación pública de excelente calidad, con escuelas, con bachillerato alrededor de la patria, con una universidad pública gratuita, con becas, ahora sí nuestros jóvenes, sobre todo el sector rural, tienen oportunidades. Ahora sí, hay ingresos por médicos. En la capital de los Manavitas, en cambio, autoridades y habitantes celebraron la entrega y funcionamiento del centro de atención ciudadana en el barrio El Florón. Aquí lo importante es que nuestros ciudadanos tengan a futuro una ciudad inclusiva, equitativa, de oportunidades. No como en el pasado, que la ciudad se construía en función del interés de los particulares. Lugar en lugar y eso nos quitaba tiempo y ahora podemos venir solamente a un lugar y encontramos todas las instituciones públicas. Nuevas y modernas instalaciones que albergan a 24 instituciones, que permiten un ambiente laboral adecuado para 602 funcionarios y un ahorro de 40 mil dólares mensuales, que antes se iban en arriendos. Lo público puede ser lo mejor, como también puede ser lo peor, cuando lo manejan lo mismo de siempre, cuando creen que el gobierno es un negocio más, que los ciudadanos son clientes, que todo es mercancía, claro que puede ser peor lo público, pero con la revolución ciudadana hemos demostrado que lo público puede y debe ser lo mejor. Y aquí una muestra de aquello, compañero. Obras que son parte de la recaudación obtenida con la aplicación de la ley solidaria a beneficio de las zonas afectadas por el terremoto de hace casi un año. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Uruguay en la última década ha expuesto que la economía puede crecer en salario y en beneficios a los trabajadores, ya que el desempleo pasó del 12 al 7% hasta este 2016. En la última década, Uruguay ha demostrado que la economía puede crecer con aumento de salario y de beneficios a los trabajadores, con mayor distribución del ingreso y reducción de la tasa de desempleo. Desde el 2005, el crecimiento del salario real ha sido del 50%, lo cual se explica en buena medida por el éxito del restablecimiento de los consejos de salarios, un instrumento frecuentemente rechazado por quienes auspician políticas de explotación. En este periodo, el salario mínimo aumentó la formidable cifra de un 261% en términos reales y sigue en ascenso. Ha mejorado también lo que tiene que ver los derechos en la seguridad social, en la salud. Uruguay tiene un plan integrado de salud importante con cobertura del 100% de la población. Ha habido, yo diría, en estos últimos 12, 13 años, una catarata que ha ido de la mano de un gobierno progresista. Asimismo, el desempleo pasó del 12% en 2005 al 7% en 2016 y se multiplicaron los beneficios sociales de los trabajadores. Abonando además procesos de transformación en el plano institucional a través de leyes como la de libertades sindicales, la de negociación colectiva, la del trabajo rural regulado y las ocho horas, la del trabajo doméstico. Es decir, el conjunto de estos fenómenos o de estas situaciones permitieron un crecimiento explosivo del movimiento sindical. Uruguay ha mostrado que las políticas por la dignidad de los trabajadores no van contra la seguridad jurídica necesaria para las inversiones, sino que, por el contrario, son la base para atraer buenos emprendimientos para el desarrollo. Uruguay tiene a lo largo de su historia, ha sido un país que ha estado tratando de estar al avanzado desde el punto de vista de la progresividad social. Particularmente el sector de la construcción destaca, pasando de una situación en 2004 con 28 mil trabajadores a una situación en 2013 extraordinaria en la historia de cerca de 70 mil trabajadores. Entre 2005 y 2016, los trabajadores sindicalizados pasaron de 100 mil a más de 300 mil, un fenómeno inédito, teniendo en cuenta la involución que desde los años 80 se está experimentando a nivel global en este sector. Y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, INDEC, el presidente Mauricio Macri cerró al menos 5.147 empresas. Se trata de las cifras más altas en los últimos 50 años. Desde la asunción del presidente argentino Mauricio Macri, hasta septiembre de 2016 cerraron al menos 5.147 pequeñas y medianas empresas, de menos de 100 empleados. Esto según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, INDEC. Leo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, ofrece su perspectiva sobre la situación del mercado empresarial actual argentino. En el 2016 cerraron aproximadamente 10 mil empresas nacionales que viven del mercado interno. Nosotros decimos que es la economía vital de la Argentina. En el sector industrial tuvo una crisis con 50 mil despidos. Se trata de las cifras más altas en los últimos 50 años. Las pequeñas y medianas empresas argentinas generan aproximadamente 4,3 millones de puestos de trabajo a nivel nacional. La caída en este campo afecta directamente al mercado interno y la capacidad de consumo de los ciudadanos. Está recorriendo todo el arco de las empresas, desde las industrias hasta los servicios. Es básicamente la recesión que es producto de la baja del consumo. Incluso viene arrastrando a todas las demás. En este momento estamos en una situación bastante parecida a los 90. Los sectores mayormente afectados son la construcción, la minería, la industria textil, el calzado, entre otros. Bueno, la caída de ventas desde el año pasado y lo que va de este año va entre un 20% y un 40% en la facturación. Fundamentalmente el problema más grave que tiene es la baja del consumo y las tarifas, el aumento de las tarifas y la apertura de las importaciones son casi el certificado de función del sector. Por otro lado, desde la Unión Industrial Argentina muestran gran preocupación por la caída de la actividad y advierten que el sector tiene una capacidad ociosa del 35%, la mayor cifra desde la crisis de 2002 en este país del cono sur. La organización de Estados Americanos en sesión extraordinaria analizó la situación en Venezuela. La convocatoria fue respaldada por 18 naciones. Sin embargo, y tras casi cuatro horas, la reunión culminó sin acuerdos concretos. Pese a que 18 naciones activaron la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que el organismo aplique la Carta Democrática se necesita el apoyo de 22 países. Hace dos semanas, el secretario general Luis Almagro pidió que se inicie ese proceso y promover la suspensión de su permanencia si no se convocan a elecciones generales en un plazo de 30 días. La reunión se dio a pesar de que Venezuela pidiera la suspensión de la misma al considerar que vulnera las normas que rige la organización y que Almagro ejerce presión bajo directrices de Estados Unidos. Previo a esta reunión, señor presidente, hubo un comunicado de una facción de esta organización que pretendía decidir asuntos internos de Venezuela, lo cual para nosotros es inaceptable. Ese comunicado prejuzga, preordena, predetermina la conclusión de esta discusión. El texto solo contenía tres puntos y no incluyó las demandas de fijar un calendario electoral, liberar presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional de ese país. Traer a este Consejo Permanente, ignorando la voluntad del Estado concernido, la discusión de los problemas internos de un país, no solo contraviene y contradice el derecho internacional, sino que atenta contra los principios y normas de las cartas de Naciones Unidas y de la propia Organización de Estados Americanos. Mientras que el presidente Nicolás Maduro pidió abrir un debate nacional e internacional sobre la violación de la Carta Fundamental de la OEA contra Venezuela. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, aquí finalizamos este informativo. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen bien. Gracias.